en el capítulo 28, hemos declarado, hermanos, este día como un día de gracia, como un día de misericordia. Dios nos creó para ser bendecidos. Es más, el hecho de haber sido creado es una bendición de Dios. Usted es una bendición de Dios. Amén. Porque nadie está aquí por Chiripa, en este mundo. Nadie viene a este mundo por casualidad, por la suerte. Si vino a este mundo es porque Dios lo permitió y lo que Dios hace siempre es bueno, entonces usted es una bendición de Dios. Amén. Usted no puede decir, yo a saber a qué vine, yo a saber por qué nací. Usted tiene que decir, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Amén. Imagínese que hay cuanta gente que anda a veces sin rumbo en esta vida, pero porque no ha descubierto que su vida no es una casualidad. Y se sienten despreciados, se han sentido rechazados de su familia, quizá no han recibido el amor que ellos han querido. No han recibido en su vida el trato afectuoso quizá de un papá o de una mamá. Han sufrido mucho en cuanto al afecto. Pero eso no quiere decir que Dios sea igual que su tata sinvergüenza o que su nana sinvergüenza. Si la nana fue una sinvergüenza y el tata fue una sinvergüenza, eso no quiere decir que Dios sea así. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Que haya una pieza pícara y uno pija un pícaro, esa es otra cosa. Y que es lástima que su tata fue así, su nana fue así. Pero si ellos fueron fregados y ellos fueron lo que hayan sido, usted vino a este mundo por la gracia de Dios. Amén. Aunque ellos hayan actuado mal. Porque a veces nosotros queremos culpar a los otros de nuestras desgracias. Muchas veces sí las sufrimos. Muchas veces somos consecuencia de la maldad. Muchas veces sufrimos consecuencia de otros. Pero que le quede claro esta tarde que nosotros somos una bendición de Dios. Amén. Por eso cuando nos damos la mano decimos Dios. De bendiga. Porque nosotros no podemos dar maldición solamente. Bendición. Doy bendición y recibo. Bendición. Somos una bendición de Dios. En el plan de Dios desde que nos creó estaba ya dicho que nosotros íbamos a hacer una bendición. Y que somos una bendición. Pero ¿qué sucede hermanos? ¿Por qué? Es que si el mundo es una bendición, la creación es una bendición, nosotros somos una bendición, entonces ¿por qué hay maldición? ¿De dónde viene la maldición? ¿De dónde viene la desgracia? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde viene el pecado? Quiero decirle, no viene de Dios. No viene de Dios. Y si no viene de Dios, ¿de dónde vendrá? Y dice la palabra, intentador desde el principio, malvado desde el principio, homicidas desde el principio. Entonces ese principio del mal que es conocido es conocido como el diablo, como el tentador, como Satanás, como el demonio, como el maligno, como es malvado desde el principio, quiere que todo el mundo caiga en maldad. Y por eso, al nomás que se hizo la creación, estaba el paraíso terrenal. Y el primer hombre y la primera mujer, desde el principio, el malvado quiso que los primeros habitantes de la tierra cayeran en la misma maldición en la que él estaba. Y la maldad entró en este mundo por el primer pecado. Entonces, ¿qué es la causa de todos los males? No, no es solamente Satanás como principio del mal, sino el pecado que los hombres cometen, que las mujeres cometen. Entonces, al cometer el pecado, el pecado es el motor, lo que mueve todos los males. Si en la humanidad actual, en la sociedad actual, hay maldad, en el mundo actual hay situaciones negativas, hay violencia, hay robo, hay secuestro, hay tanta clase de maldades, no vamos a decir solamente, es el diablo lo que lo está haciendo, porque a veces no es el diablo el que lo hace, lo hace la gente. ¿O usted ha visto alguna vez, algún día ha visto que viene por ahí a robar? No, el que viene a robar es un gulano de tal. ¿Qué viene movido por el diablo? Esta es otra cosa. Entonces, pero quienes hacen el mal son los seres humanos. Quienes caen en maldición son los seres humanos. Quienes obran mal son los seres humanos. ¿Por qué obran mal? Porque se dejan arrastrar por el pecado. Entonces, el pecado es la raíz de todos los males. De manera que muchas de nuestras maldades son todas las cosas malas que nos pasan, hasta enfermedades incluso, muchas de esas cosas que nos pasan, no es culpa del diablo que me sentó, del diablo que me provocó. Muchas veces son culpas de nuestros pecados. culpas de nuestros pecados. Viene alguien y me dice, Padre, fíjense que ore porque tengo gastritis, tengo, tengo órdenes, de la vida que mal estoy, unos dolores, unos ardores. Y, toda la vida he andado chupando. ¿Cómo no va a estar ahora con gastritis? ¿Sabes? Entonces, esa gastritis es culpa de todos sus pecados del vicio de alcoholismo. Y ahora viene a pedirle a Dios que le sane de la gastritis, pero no se ha arrepentido de sus pecados de borrachera. Y tiene que arrepentirse de sus pecados de borrachera para que el Señor le sane de su enfermedad de gastritis. O sea, cuando se borra el pecado, entonces viene la sanidad. Padre, fíjense que me han dicho que tengo un problema en la matriz, que tengo una enfermedad en la matriz, tengo un problema. Y cuando anduvo de pica de ahí, para arriba y para abajo, pues, con uno, con otro, con otro, con otro y con otro. Y entonces, ahora viene esto de enferma. Entonces, Dios le va a sanar, pero tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque una vez que se quita el pecado, viene la sanidad. Porque muchas de las cosas malas que nos pasan ahora a nosotros, es causa de nuestros pecados. Incluso muchas enfermedades son causa de pecados que no nos hemos arrepentido, o de pecados que no hemos confesado, o pecados de los cuales todavía venimos cargando el arrastre, la raíz, ahí la traemos. Pero una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón de nuestros pecados, aborrecemos de los pecados. Entonces viene la sanidad. Amén. Porque no hay de dónde se afiance el mal. ¿De dónde va a agarrar el mal si lo que hay en usted solamente es bendición de Dios? Amén. Si hay bendición de Dios en su vida, ¿dónde se va a agarrar el mal? No hay ni dónde agarrarse. No tiene dónde agarrarse. Entonces, muchas de esas cosas que sufrimos es la causa de nuestros pecados. Y esa desobediencia, que es el pecado, una desobediencia a Dios, desencadena una situación de maldición. La maldición es todo lo malo. Y esa influencia de maldición es como una herencia que se transmite de padres a hijos, de los hijos a los hijos, y de estos hijos a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos, y de sus hijos a sus hijos a sus hijos, hasta los hijos. Después, los hijos. Pero tiene que llegar a un momento en el cual esa cadena tiene que romperse. Tiene que romperse. Yo recuerdo cuando fui a pasar consulta, cuando dijeron que yo tenía migraña, me preguntó el neurólogo, y en su familia ha habido gente que ha padecido dolor de cabeza. Y yo dije, sí, mi mamá. ¿Alguien más? Mi abuelita. Dicen que mi abuelita a veces de su dolor tremendo, hasta los palos pegaba con la cabeza y ya no soportaba. Era como hasta locura casi ese dolor de cabeza terrible. Y me dijo el médico, eso no se puede curar, eso solo se controla. Como que dice eso, eso viene de generación en generación. Sin embargo, yo le pedí al Señor y el Señor me sanó y ahí se rompió esa maldición. El problema es que no tengo hijos para decir que mis hijos van a estar sanos. Pero ahí se rompió. Ahí se rompió. O sea, aquella cadena que venía de que tenían migraña y los hijos salían con migraña y otros con migraña. Miren, tenemos unos hermanos y está la mamá, está la hija y está la nieta. Y la mamá con problemas en sus rodillas, las dos hijas con problemas en las rodillas. Y yo le dije a la nieta, miren, hay que quebrar esa maldición porque usted no puede salir con problemas en las rodillas. Eso tiene que romper, tiene que haber un momento en que se rompa esa cadena de maldición. Esto se ha venido transmitiendo. Dice la palabra que la bendición se transmite de generación en generación y la maldición se transmite hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Imagínense lo fuerte que tiene, el poder que tiene esa influencia. Sin embargo, y quiero decirle en esta tarde que es posible ser libres, que se puede liberar usted de esa maldición. Que es posible ser libres. ¿Y quién puede hacerle libre? Solamente Dios puede liberar. Se puede ser libre por la gracia de Dios. Porque Él a través de su muerte en la cruz rompió toda la maldición. Él mismo se hizo maldición por nosotros. Porque la Biblia declara que es maldito el que muere colgado de un madero. Y por eso Él quiso morir colgado en el madero, morir crucificado para Él mismo hacerse maldición, para que ninguna maldición pesara sobre aquello que se somete a su voluntad, aquellos que le siguen y aquellos que le sirven. Y los que le reciben a Él, en Él encuentran la liberación de su maldición. Entonces quien recibe la bendición de Dios en Él es liberado. Porque para eso Él se hizo maldición. ¿Sabe por qué Él murió en la cruz? Para que a Él le dijera maldito y a usted no se lo diga. Pero si usted sigue pidiendo maldición, sigue sufriendo cosas malas, sigue padeciendo maleficios, sigue sufriendo la hechicería, le siguen haciendo males. ¿Por qué? Porque usted no se ha sometido completamente a vivir bajo la voluntad de Cristo. Por eso. Pero si usted se somete, usted va a ser libre completamente para la gloria de Dios. Y eso se lo declaro yo hoy. Si usted quiere, hoy puede ser libre. Pero aquí hay un espíritu de temor que se ha metido ahora. Hay un espíritu de miedo, por ahí anda rondando. Un espíritu así que los tiene ahorita en este momento así como que va a pasar. Reprende ese espíritu en el nombre de Jesús. Y denle un aplauso al rey para que estando bien de su nombre. Porque en Cristo podemos alcanzar liberación. Entonces hermanos, no hay razón para seguir amarrados. No hay razón para seguir sufriendo. No hay razón para seguir esclavos. No hay razón para seguir oprimidos. Si en Cristo somos libres. Amén. Amén. Entonces no hay razón. Entonces, pero ¿por qué seguimos así? Porque no nos hemos liberado completamente y no hemos roto esas cadenas. Fíjense que la palabra bendición aparece en la Biblia 410 veces. La palabra bendición aparece en la Biblia 410 veces. Y la palabra maldición aparece solamente 230. A la mitad casi. O sea que hay más que Dios en la palabra, hay más bendición. En la palabra de Dios hay más bendición que maldición. Amén. 410 veces aparece la palabra bendición. Y solo 230 aparece la palabra maldición. Porque dice la Escritura, Dios no quiere que nadie perece, sino que todos se salven. Dios no quiere que nadie se muera. Dios no quiere que nadie sea maldecido. Voy a decirle ahora algunas causas por las cuales una persona puede estar viviendo en maldición. ¿Por qué una persona puede estar viviendo en maldición? Toda maldición, dice el libro de los proverbios, tiene una causa. Proverbios capítulo 26, versículo 2, dice la Escritura que toda maldición tiene una causa. Hay una razón por la causa. Hay una razón por la que se tiene una maldición. Pero, ¿qué es lo que nos trae esa maldición? En el libro del Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 25, dice la palabra de Dios, pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codicias la plata y el oro que los recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ella. Pues eso es algo que aborrece el Señor, tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Palabra de Dios. Entonces, ¿por qué en su casa hay maldición? Porque usted la ha dejado entrar. Sencillamente. La palabra de Dios dice que toda maldición tiene una causa. Y dice que esa causa es objeto de maldición que usted ha dejado entrar a su casa. La palabra reprende y dice, tiene que aborrecer eso, tiene que desecharlo. Deberás quemar al fuego todas esas cosas. No codicias la plata y el oro que esas cosas tienen. Ni caigas en la trampa de quedarte con ellas. Y hay gente que tiene cositas que, no, si ya me la vendieron, no tiene nada, dice. Y ahí las tiene guardaditas. Tiene que botar todo eso. Si en su casa hay herraduras detrás de la puerta, tiene que botar todo eso. Si usted está llevando a líos de herraduras, bote, porque usted no es yegua, ni es mula. No es bestia. Bote esos anillos de herraduras. A las bestias les pone herraduras, pero usted no tiene que andar llevando herraduras en las manos. Menos en las patas. Eso que lo andan las yeguas y que lo andan las mulas. Tiene que botar todo eso. Si a su niño le anda poniendo chibolitas y voladitos rojos, bote eso. Por eso es que hay maldición, porque usted ha estado agarrando toda clase de chuches, toda clase de cosas. Ha estado agarrando toda clase de maldición y en eso lo ha llevado a su casa. Miren, hay gente que está con unas imágenes del divino maestro. Esas imágenes son las que usan los brujos. Y todavía le ponen alrededor otras cosas y se las llevan a bendecir. Cuando me traen a mí eso, yo las tiro de un solo. Eso no se puede bendecir porque esos son objetos de maldición. Se puede usar eso. Está la imagen de los santos, de la Virgen María, del Señor. Todo eso está bien, pero hay cosas que hay que saber distinguir. Y uno no las puede tener, dice la palabra. No metan en tu casa nada que sea abominable. Y si usted metió a su casa alguna vez una agüita que le dieron un lugar, por eso es que tiene toda esa maldición. Y si usted llevó polpitos a su casa, si usted llevó montes de todo eso, ahí la tiene. Pero hoy pude romper esa cadena. Si no, pues que le aproveche. Y ahí va a seguir con esos volados, pues. Dice, no metas en tu casa nada que sea abominable. Mire, mire, pero usted no solamente en su casa ha metido esos voladitos de brujería y de chicería. Ha metido un montón de cosas. Desde que dejó meter la televisión, ya dejó meter. Dejó meter un montón de cosas. Mire, la televisión le enseña a los hijos a decir malas palabras. Usted no le reclama al televisor. ¿Cómo le va a reclamar al televisor? ¿Cómo le va a reclamar? Y hasta le dice cómo tiene que decir y el chichito ahí aprende. Ahí se le desnuda la reprente en la televisión. ¿Y cómo usted va a regañar a la mujer que está leyendo la televisión? Dice Kiki, usted dejó entrar en su casa toda esa clase de cosas abominables. Y usted dejó entrar modas a su casa también. Es más, hasta usted mismo le compró las modas a la bicha. Le compró pantalones a media nalga para que no le cueste bajárselo. Le compró blusitas de tirantes para que enseñe a las chichas. Usted mismo lo hizo. Entonces ahora no esté reclamándole a Dios que por qué le ha pasado todo eso. Dice aquí la palabra. Usted dice, no metas en tu casa nada que sea abominable. No dejes entrar eso a tu casa. Y si ya lo dejó entrar, ¿qué tiene que hacer ahora? Sacarlo. Tiene que sacar todo eso. Yo le recomiendo, mire, al llegar a su casa, si usted es señora y todavía está usando ropitas indecentes y usted es una señora honesta, queden esos calzones de pitillas. Vaya a quemarlo, porque usted no es prostituta, usted es hija de Dios. Pues vamos a quebrar toda esa clase de maldiciones. Destruirlo, rechazarlo, desáltalo por completo para que no sea destruido. Tú también, dice la palabra. Estas cosas hay que destruirlas. Son cosas abominables. Si usted ha permitido que los hijos estén oyendo música rock, rock pesado, quédale esos discos, esos de ferreo y tangoneo y chucherías. Gatos con botas, a ver qué más volado es. Tiene que destruirlo. Y si no pueden destruirlo, no importa que arruine el aparato, pero que en su casa no se oiga esa basura. ¿Alguien dice, amaba eso? A ver si es cierto. Tiene que sacar eso. Tiene que sacar todo eso. Si usted quiere ser... Si usted quiere ser bendecido, tiene que sacar toda la basura. ¿Cómo va? Usted quiere ser bendecido y con todo eso ahí. Tiene que empezar a limpiar y a barrer. Por eso el año 2010 es el año de bendición. Por eso empezamos desde el principio. Hay que destruir toda la maldición para poder recibir la bendición de Dios. ¿Va entendiendo? gloria a Dios. Entonces dice la palabra. Trae maldición todas esas cosas. Amuletos, talismanes, objetos de superstición, imanes para ganar la suerte, carteritas de oraciones en su cartera, todo eso. Elefantes, colmillos de chucho y todo. Los que andan a un lado dicen que es marfil, que es el colmillo de chucho, que le andan colgando ahí signos de acuario, signos de piscis y todo eso. Porque todo eso. Eso es para tener la bendición de Dios. Luego dice también la palabra. Que trae maldición las palabras. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Que las palabras que decimos, hermanos, a veces no nos fijamos en lo que estamos diciendo. A veces no nos enteramos que con las palabras, capítulo 3 del libro de Santiago, y el versículo 10, dice la palabra de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Esto no debe ser así, dice la cosa. Entonces, ¿qué trae bendición? La palabra de bendición. ¿Qué trae maldición? La palabra de maldición. Maldición. Y fíjense, yo le he dicho aquí que la palabra de maldición no es solamente decir maldito. No es solamente decir maldito o remaldito. No, no es eso. La palabra de maldición es cuando usted dice cosas malas. Maldición. Maldecir. Decir mal. Decir malas cosas. Va a creer que un señor, yo le he comentado esto. Fue a un rezo de esos de San Antonio, no, perdón, del niño de Antoche. Y era ciego el hombre. Y sabía tocar la mandolina. Y cuando estaba en el rezo, tocó la mandolina. Y después salió a hacer sus necesidades. Cuando regresó, recobró la vista. Y vio el altar y vio la gente. Y cuando recobró la vista, ese hombre dijo, sale el diablo que ya voy a ver. Quedó ciego de nuevo. ¿Qué es lo que hizo perder la bendición? Sus palabras. ¿Qué dijo? Entonces, la palabra que usted dice puede ser de bendición o puede ser de maldición. Depende cómo usted lo diga. Por eso yo le enseño que usted tiene que bendecir. Usted tiene que decir con las palabras. Usted no tiene que decir que anda más o menos. Usted tiene que decir que está bendecido. Porque si usted dice que anda más o menos, va a estar más o menos. Y después va a estar peor. Ya va a estar más o menos que nada. Pero usted tiene que decir que está bendecido de Dios. Sus palabras tienen poder, lo que usted dice. Es lo que usted le dice a un niño, lo que le dice a su familiar. Hay gente que usa palabras así, a mí que me cae mal. Y a veces no es que le caiga mal, pero como lo dice, al final termina siendo que sí le cae mal. Y a mí que no me gusta tal cosa. Y cuando dice así, no me gusta, me cae mal. Me revienta, me choca. Y dice palabras. Y con esas palabras puede estar diciendo, en vez de decir bendición, está diciendo una maldición. Aunque no esté diciendo la palabra maldición. Pero por ejemplo le dice al niño, le dice, vos sos tundo, vos te eres, vos sos, vos mejor le hubieras nacido. De lo que está echándole a esa persona es una maldición. Y es posible que el niño se la crea y después siga creyendo que él es tundo. Y lo compara con otro. Mira a tu primo, le dice. Mira a tu primo cómo ha progresado. Y vos, ¿cuándo? Vos sos un mensalista es tundo. Mira a tu hermano mayor, ve cómo está. Usted está diciendo ahí, maldición. Porque están hijos suyos en el mayor como el menor. Y así como quiere uno, tiene que querer al otro. Y muchos por eso han hecho gran daño a sus hijos. Han hecho gran daño a sus hijos porque corrigió a la niña, pero al cipote nunca lo corrigió. A ella sí, hasta la iba a vigiar. Le revisaba el cuaderno, a ver si le habían mandado papelito, que amor. A ella sí. ¿Y por qué al cipote no lo anda vigilando también? A ver si le han mandado papelitos de amor. Igual como corría él, tiene que correr también al varón. Y por eso es que ha acarriado para usted, maldición. Con nuestras palabras respondemos y nuestras palabras a veces generan ataduras. Estamos como amarrando a las personas. La estamos limitando. Le estamos diciendo que no son capaces, que no pueden, que son impotentes, que son inútiles, que no saben nada, que son tundos, que son ignorantes. Con esas palabras estamos atando nosotros. Pero si le decimos, tú puedes, ánimo, sigue adelante, no importa, aunque te cueste, esforzate, vas a salir adelante. Mira primero Dios, por como sea. Es cierto, hay otros que son mejores que tú, no te preocupes, pero vas a salir adelante. Dios te va a bendecir. Mire, es diferente porque usted está dando libertad, está dando ánimo, está bendiciendo. Pero con nuestras palabras podemos estar haciendo y dando maldición. Capítulo 28 del libro del Deuteronomio que hemos leído anteriormente dice también que otra de las causas de la maldición para nuestra vida es la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. El capítulo es el 28 del libro del Deuteronomio. Y dice el capítulo 28, versículo 1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples finalmente todos estos mandamientos que hoy te ordena el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Dios hará cosas grandes contigo, pero si le obedeces, dice la palabra. Entonces, ¿por qué es que hay maldición en nuestra vida? Porque hemos sido rebeldes. Hemos sido desobedientes a Dios. Y si nos ha ido mal, Él ha sido por malcriados, por rebeldes, por desobedientes. Y muchos ya cuando han caído, cuando le está yendo mal, entonces se dan cuenta y dicen, le hubiera hecho caso a mi mamá. Hoy aguantaste, por rebeldes y desobedientes. No le hagas caso a ese hombre, mire ese hombre es malo. Ah, pero a mí me gusta, yo me voy a ir con él, no a usted. Vaya, rebeldes y desobedientes. Cuando te agarres la patada, aguantalo, que délo también ahí. Dice aquí la Escritura que la maldición viene a nosotros por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. Hay diez mandamientos que Dios nos ha dado y por haber desobedecido a uno de esos, la maldición ha venido a nuestras vidas. Cualquier vez, cualquiera, no importa el que sea, pero cualquier mandamiento que nos hayamos obedecido, viene sobre nosotros la maldición. Otra causa para que la maldición esté sobre nosotros es el que trae maldición a la práctica del ocultismo. La hechicería, la astrología, el espiritismo, la adivinación, leer la palma de las manos, las drogas, la pornografía, el no respetar a los padres, el oprimir a alguien, el hacer víctima de nuestra injusticia, prácticas del sexo ilícito o antinatural, todo eso trae maldición. Yo les decía en una ocasión, creo que era en la vigilia cuando les explicaba que uno de los pecados que causan esclavitud y vicio son los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento. Todos los pecados de inmoralidad sexual, esos causan esclavitud. Sea en la manera que se ven. No me refiero a que la persona se convierte en prostituta, o que en otro sexo homosexual, o que vive... No, no me refiero a tanto así, pero que la persona sí es esclava. Y es dominada por un espíritu de impureza, un espíritu inmundo. Y eso no solamente en los solteros, sino también en los casados. Aún dentro del matrimonio, muchos matrimonios deshonran su lecho enocial, deshonran su cama. Si yo siempre he dicho que la cama de un casado es como este altar, santo. La cama de un casado es un altar que hasta se puede celebrar en Israel, porque es santo, porque tiene que vivir en perfección y santidad. Pero si están enfermos, se han esclavizados del sexo desenfrenado. Esos convierten el altar, lo convierten en un chiquero, lo convierten en un basurero, lo convierten en un servicio sanitario donde sólo hay estiércol y podredumbre. Cuando son desenfrenados y enfermos, cuando los matrimonios no hacen uso de su cuerpo de manera honesta para la procreación de los hijos, sino solamente por puro desorden, borrachos, desenfrenados, con maldición dentro de ellos. ¿Cómo creen que nacerán esos hijos? Bajo la maldición. Matrimonios tienen que ordenar bien su vida conyugal, su vida honesta, su entrega por amor, su entrega como pareja, solamente por amor, y no por desenfreno o por puro placer. Quiero decirle a los esposos que su mujer no es una prostituta, para que hagan uso de ella como si fuera alguien a quien le pagan para que se esté con ellos. Eso trae maldición para su familia. Dice aquí la palabra, trae maldición, la práctica de todas estas cosas. Otra cosa que trae maldición para las personas es cuando la persona se queda confiando solamente en el hombre y deja de confiar en Dios. Lo dice Jeremías en el capítulo 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. Me cae la maldición. La maldición es que solamente confía en los seres humanos y deja de confiar en Dios. Es aquel que dice, no hombre, ¿quiere que la arreglemos? Sí hombre, mira que esta, esta, cualquiera me va a respetar. A ver, con más de 8 milímetros. Eh, yo le meto la bala a cualquiera. O el otro que le dice, mira, poneme ahí, háblame por teléfono al diputado. A ver, ya vamos a agregar esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que cree que porque tiene influencias con el alcalde, con el diputado, con el presidente o con el papa, o sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar en Dios Todopoderoso. Amén. Entonces trae maldición el que confía solamente en la creación, en los seres humanos de la tierra. Trae maldición también, como dice el libro de Zacarías en el capítulo 5, el robo y el jurar falsamente. Robar y jurar el falso, eso es acarrer a maldición. Y eso es dejar entrar la maldición en nuestras vidas. El libro del profeta Zacarías dice la palabra de Dios, cómo a veces dejamos entrar y hacemos que la maldición sea la que nos gobierne, sea la que nos sostenga. Y esa maldición es terrible, hermanos y hermanas, porque la tenemos en nosotros y la vamos dejando, la vamos dejando llevar y la vamos transmitiendo a las demás generaciones. Profeta Zacarías, capítulo 5, versículo del 1, en adelante dice la palabra de Dios. Dios, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior, encima del candelabro, hay siete lámparas con siete tubos para las mismas. Hay también junto a él dos olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Y el Señor preguntó, ¿y acaso no sabe qué significa? Y le tuve que admitir que sí lo sabía. Así dice el Señor, no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Dios, no es ni tomando a la fuerza, ni siquiera jurándolo con maldad. O sea, no es jurando, no es robando, no es ni a la fuerza, no es ni por las armas, no es ni por el ejército, dice la Escritura, es por el Espíritu Santo de Dios que se obtiene la bendición. Trae maldiciones también. Libro del Éxodo, capítulo 20. Libro del Éxodo, capítulo 20. Estoy diciéndole ahora causas de la maldición. Todavía no le he dicho la que usted tiene. Todavía no le he dicho cómo se rompe. Apenas estamos viendo cómo es que la maldición llega. Dice libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo, o capítulo 34. Y versículo 6. Pasando delante de él proclamó, el Señor, el Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está diciendo la palabra que la maldición pasa de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Ahora yo voy a decirles siete maldiciones que pesan sobre muchas personas. No le voy a decir muchas, solo siete. Voy a hacer que hayan más. Pero yo le voy a decir siete nada más. Siete maldiciones que pesan sobre muchas personas. Número uno. Una de las maldiciones que hay, y yo sé que hay aquí, es problemas mentales. Problemas mentales. No me refiero a que la gente anda jugada. No me refiero a que la gente anda surumba. No. Problemas mentales, que el problema está en la mente. ¿Dónde está en la mente? Dios le bendiga. Yo como lo que di, la cosa la digo y claramente, yo no ando escondiendo nada. Vamos a ir al mercado, ¿verdad? A quebrar maldiciones también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero nosotros no andamos pidiendo permiso de nadie. Y vino la hermana y le dijeron, va, a usted le dijeron, que había que pedirle permiso al padre del Calvario. Y el padre del Calvario, ¿qué fue? Vaya, ya fue, le pidió y el padre le dijo, está bien que vaya, solamente que hay que agarrar lo bueno y dejar lo malo. Pero vino alguien y le dijo también que había que pedirle a decir al padre de Antavaro. ¿No? Y ellos me dijeron que iba. La agarran, por supuesto. Y le dijeron de todo. Hasta que se alimentara, le dijeron que estaba, la veían mal de salud. Ahora, este es un problema mental que tiene mucha gente. Que no ha sucedido la cosa y ya la gente ya está pensando, ¿qué va a pasar? Ni ha pasado el problema y ya la gente ya está diciendo, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a contar? ¿Qué puede suceder? No, hermano, usted tiene que estar libre de mentalidades enfermas. Usted tiene que estar libre, hermano. ¿Sabe que mucha gente viene aquí? Y viene y está pensando, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué voy a decir? ¿Y qué estarán pensando? Mire, si usted viene buscando a Cristo, hermano. De ahí usted no tiene que importarle si por usted dicen misa o dicen responsos o hacen nueve días. dice aquí, hermano, le digo que hay siete maldiciones que pesan sobre muchas personas y una de los problemas graves son problemas mentales. Yo no me preocupo de lo que vayan a decir de mí. No, hombre, si hasta allá aburrido estoy de lo que dicen de mí. Qué protestante, qué brujo, qué guerrillero, satánico, de todo. Y no me importa. Yo no tengo problemas en la cabeza, gracias a Dios. No me caen los problemas en la cabeza porque yo estoy pensando en cómo agradar a Dios. Si usted tiene que su cabecita no la use para preocuparse, para angustiarse. Hay muchas maldiciones que están metidas en la cabeza de la persona. Y por eso hasta le duele la cabeza. Y algunos hasta ni duermen pensando eso. Maldiciones. Y de ahí le viene la ansiedad. La ansiedad que es gente que solamente está angustiada. ¿Qué va a pasar? Ay, no. ¿Y si vienen aquí? Ay, no. ¿Y aquí para dónde vamos a correr? Y más que aquí es cerrada esta puerta. Que labran de par en par. No, mejor que esté cerrada. No hay que nos mire. Miren. Aquí está el problema. A ver. Féguense así a ver si le suena hueco. Está bien, masisita. Y ahí viene la depresión. Hay gente que, ay, no, ya no. Ay, es que no le hallo. Miren, ya no quiere ni bañarse, pues. Cae en depresión. Aquí, aquí le llaman a eso descaidecido. La gente está descaidecida. Le cae una murición con agilamiento y feyura. Eso se llama ansiedad, depresión. ¿Y sabe hasta dónde puede llegar esto? Hasta la locura. Hasta eso puede llegar. Yo se lo he dicho aquí a las servidoras, a los servidores le he dicho, miren, si usted no se controla y usted no pone dominio de sí mismo y clama al Espíritu a mí, no me va a extrañar que de vez cuando salga de nudo y salga aquí otra para mí. No me va a extrañar. Le empieza a patinar el coco. No, aquí hay que ponerse en orden, sometido a la voluntad y al poder de Dios. Entonces, uno de las maldiciones, y reprendemos desde ya ese espíritu de maldición, de la mentalidad, ay, no. Y entonces, ¿cómo es esto, pues? ¿Y nosotros qué somos, pues? ¿Nosotros somos católicos o ya no somos católicos? No le preocupe de eso, hombre. Preocúpese por adorar a Dios. Mire, nadie dice amén porque ya le está sonando. Bueno, y aquí, ¿cómo es la cosa, pues? Bueno, y nosotros, ¿para dónde van? Pues nosotros somos, ¿de cuál somos nosotros? Somos de Cristo y de la maldición. Ven, así es. Entonces, pero ese cuestionamiento, y la gente por estar pensando en eso, se le olvida de adorar a Dios. Se le olvida de clamar a Dios por estar pensando, bueno, eso es de la iglesia, eso es de la iglesia. Bueno, y este padre, mire, si usted adora Dios y goces en el Señor. Problemas mentales. Pero aparte de eso, también hay otros problemas mentales que quizás se los metieron cuando estaba chiquito. Le dijeron que usted nunca iba a hacer nada. Y cabal, ¿usted sigue diciendo? Si bien, decía mi mamá, que yo no servía para eso. Cabal, así que es Dios, y así está creyendo. Si yo no puedo, si es que no puedo. No, usted nunca diga, no puedo. Si usted diga, lo voy a intentar. Si usted nunca diga, no, es que yo no sé. Usted diga, voy a aprender, diga usted. Usted no diga, es que yo no, yo no, yo no sé si lo voy a hacer. Usted diga, posiblemente con la ayuda de Dios nos haremos. Porque si no, usted está sembrándose maldición en su cabeza. Otra de las maldiciones, ¿cuántas le dije que hay? Ah, vamos por la segunda apenas. ¿Usted ha venido con tiempo o ya está agilado? Ah, bueno. Porque yo le dije que este día era especial. Este día especial, como todos los que vivimos en Cristo. Otra de las maldiciones que pesan sobre nuestra cabeza o sobre nosotros, o sobre muchas personas, es enfermedades hereditarias o enfermedades crónicas. Mire, el médico le pregunta, cuando le encuentra que se le ha subido un poquito de azúcar, le pregunta, ¿en su familia hay alguien que padece de diabetes? Así le pregunta el médico. ¿Ha habido alguien en su familia que ha padecido cáncer? Le pregunta. Porque el médico está aduciendo que esa enfermedad que usted tiene es hereditaria. Pero yo quiero decirle que aquí se puede romper esa cadena hereditaria. Qué tristeza, ¿verdad? Que tal vez familiares o parientes nuestros hasta allá murieron de esa enfermedad, pero lo que quiere decir que de aquí en adelante vamos a vivir en la bendición de Dios. Y vamos a aclamar a Dios para que aquellos que ya se fueron estén en la presencia de Dios también. Imagínense cómo podemos ser bendecidos también. No solamente nos liberamos nosotros de esa maldición, sino que liberamos aún hasta los que murieron por esa cadena. Entonces, muchas maldiciones que están sobre nosotros son enfermedades hereditarias o enfermedades crónicas, enfermedades recurrentes que frecuentemente le dan y usted se las ha apropiado. Es el problema que usted las ha hecho suyas. Y la gente dice, es que yo padezco de asma. O sea, como quien dice, yo así soy, yo soy asmático. Y si dice yo soy así, es como quien dice, ya es parte de mí, así soy, así nací, así soy y así voy a morir. Vaya, pues mueras. No andes pidiendo que oremos por usted, mueras. De todas maneras, como usted dice que así es. No, usted tiene que decir, me ha llegado esta enfermedad, me han diagnosticado esta enfermedad. Pero usted diga, yo esta enfermedad, yo no la quiero, Dios. No la acepte. No la acepte. Pero si usted dice, es que yo padezco de tal cosa, yo padezco del corazón. Vaya. Es suyo, es la enfermedad del corazón. Pues está bueno que me aproveche. No, usted tiene, hermano, tiene que romper él con eso. Porque si usted hace suya esta enfermedad, la trae de herencia y así la va a transmitir. Y va a seguir eso. Pero si usted dice, y en una oración y declaramos sanidad, usted declare sanidad también para su vida. Y usted diga, yo en el nombre del Señor soy sano. O en el nombre del Señor yo voy a ser sano. Y entonces usted rompe con toda esta maldición anterior y declara sanidad para las generaciones posteriores. Pero yo aquí he tenido personas que han sido sanadas por el Señor. A mí me ha visto, yo no sé si está aquí una hermanita que viene un día aquí al frente y viene. El Señor la sanó del problema de la, de la crisis. ¿Está la hermana Cristina ahí, no? La chineal de la hermana Cristina. Ella estaba, ella vio quién era la persona. Y se lo dijeron después a ella. No ha venido la hermanita, ¿verdad? Que vomitaba una cosa. No vino. Sí, sí, era la primera vez que venía. Y fue sana. Y sin embargo, y sin embargo después pasó allá que orara por ella. Y yo le dije, ¿por qué voy a orar si ya está sana? Le dije yo. Y me dijo ella, ¿cree usted, hermano? Y yo le dije, yo sí. Yo sí lo creo. Ahora, si usted no lo cree, ay, llévese la enfermedad de nuevo pues. El Señor se la quitó la enfermedad. Pero como no cree que ha sido sana, llévesela de todas maneras, es suya, es la enfermedad. En el nombre del Señor se la quito. Pero llegué ahí y me dice, dénmela porque yo, ¿cómo me voy a ir sin mi enfermedad? Y yo la quiero. Yo le he dicho que hay gente que le gusta estar enferma. Porque así enferma, llama por teléfono. Fíjate que tengo que comprar pastillas. Claro, quiere que le mande el dolarito. Ahí le conviene estar enferma. No ya le he dicho porque a mí me gustaba que me diera calentura. Y yo me estaba tocando la que tenía calentura. Porque sólo cuando tenía calentura me daban huevo estrellado. Y a mí me gustaba que me diera calentura. Porque de otra manera no había oportunidad que me dieran huevo estrellado. Y yo ahí andaba mamá, tengo calentura. Y yo, mamá, tengo calentura. Mentira, no tenés nada. Vaya, no hay huevo. Y hay personas que le gusta estar enferma. Porque así las contienta. Y ella le dice, mamita, no me levantes, ya le voy a traer el café. Y hasta se hace más, vaya. Falta de amor, está bueno. Está bueno. Está bueno. Tal vez así la contientan. De otra manera, esos hijos rebeldes no la contientan. No, pero usted tiene que declarar sanidad para su vida y romper contra toda enfermedad hereditaria que haya venido. Porque no es posible que usted siga cargando con eso y transmitiéndolo a las nuevas generaciones. Hay que romper con toda clase de maldición. Amén. ¿Sabe que otra? ¿Cuál vamos ya? Tres. Otra de las maldiciones que pesa sobre muchas personas es la esterilidad o la tendencia al aborto. O son estériles o pueden, o cuando engendran o tienen un hijo, abortan. Esa es una maldición que viene. Se puede romper también en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos a la puerta. Una de las, es terrible, de las maldiciones que pesan sobre muchas personas es la desintegración del matrimonio o divorcio. Cuando encuentro parejas que están pasando problemas, yo pregunto por sus papás o sus abuelos. Y siempre hay casos en que o los papás o los abuelos se separaron. De las que ellos se separaron, estos se separan, los otros se separan. Traen un espíritu de división dentro del matrimonio. La abuelita se acompañó con uno, tuvo un hijo, se casó con otro y este otro la dejó y al final terminó su vida con otro. La hija igual. Y la nieta igual. Y la que viene igual va a ser. Eso es una maldición de generación. Se puede romper en el sentido de que aquella familia no pudo tener un matrimonio estable, una familia estable, un grupo familiar estable. Pero esta familia va a ser una familia bendecida por parte de Dios. Y se rompe con esa maldición que venía de familia. ¿Sabes qué? Y esto no lo anoté yo, pero es importante, se lo voy a decir. Esto yo lo he visto en muchas familias. Y puedo decirles también que en mi familia he visto esto. Hay, en algunas familias sucede que se da un caso de desorden sexual. que era pareja, casada, digamos, de repente la señora metió donde está y se fue con otros. O que se metió con el cuñado o con el primo. Pero es algo que es desordenado. No es raro que una cualquiera hija de estos o hijos, de repente también salió con eso. En una cuestión de relaciones ilícitas. Adulterio, fornicaciones o lo que sea, algo. Y los papás se fueron así nomás ni casarse, los hijos se van a ni casarse. O acompañar. Eso es tremendo. Número cinco, otra de las maldiciones que pesan sobre muchas personas. La ruina económica. Ningún negocio prospera. Es una maldición, tal vez. Hay familias. Digamos que son cinco hermanos. De los cinco hay uno. Que a ese como que nació picando la araña. Los cuatro sus negocios. Pero este, este está pasando nada de cuaja. Todos tienen casa, terrenitos. Este otro anda alquilando. Son hermanos, hijos de... Y para terminar de arreglar la cosa, cuando murieron los papás, a los cuatro todavía les dejan herencia y a este no le dejaron nada. Este nació picado la araña. Digo picado la araña por no decir de otra manera. Nació picado la araña. Después, esta persona, la que nació picada la araña, tiene sus hijos diez hijos. De los diez hijos, nueve bendecidos. Y hay uno que siempre nos... Otro que le nació picado la araña. De estos nueve, todos tienen hijos. Y este tiene sus tres hijos. Todos bendecidos. Y es picado la araña. Y así viene. Y yo no sé si usted es de los picados de la araña, pero hoy puede ser liberado completamente. Porque fíjese, yo no sé, pero yo esto también lo he visto de cerca en familia. Y en mi familia también lo he visto. Los tíos, ¿verdad? Los hermanos aquellos. Mira, unas patoncadas. ¿Están bien? Y de todo, siempre hay una familia, un núcleo familiar de gracia litros. Bueno, y que no son hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, no son de la misma... Sí, pero a saber, estos viven en la ciudad y solo este vive allá en el monte. Los hijos de esta, los hijos de aquellos, miren, estudiantes, profesionales, y los hijos de este jornalero. Pero de estos jornaleros, de los hijos de estos jornaleros, cuatro se fueron a Estados Unidos y ahora son empresarios, pero uno es el que quedó aquí, este es el que sigue, la generación de la maldición. Eso es lo que hay que romper para obtener la maldición de Dios. ¿Va entendiendo cómo se manifiestan las maldiciones? ¿Va entendiendo? ¿Amén? Gloria a Dios. Porque si no sabemos en qué estamos, ¿cómo vamos a romperla? Usted tiene que irse identificando qué clase de maldiciones ha venido cargando, qué cosas han venido a su vida, para que a la hora de romper con todo eso, usted rompa con toda cadena, con toda atadura y usted pueda declararse libre en el nombre del Señor. ¿Cuál vamos? Ya no me acuerdo. Seis. Hay una maldición que se llama propensión a los accidentes. Aunque esté en el monte, aquel se voló un dedo, el otro se voló la mano. Y en la siguiente generación se voló entre el pie. Pero es que eso es bien lo que se viene en cadena. Y cuando yo aprendí a manejar, yo nunca pensé que iba a manejar carros. Cuando yo iba en el seminario con los sacerdotes de San Salvador, yo decía, ¿cómo se hará ir aquí y ver que un carro viene y le pasa la parte? Yo hasta me hacía así. Yo nunca pensé que iba a manejar vehículos. Ni nunca pensé que iba a tener carro también. Tenía un problema aquí yo. Yo creía que nunca iba a tener carro y que nunca iba a manejar. Es más, cuando ya era diácono, mis hermanos sacerdotes me decían, mire, tenés que aprender a manejar porque en la parroquia vas a necesitar. No sé, les decía yo. Además, no me dice, si voy a ser profesor, pero que vas a necesitar, bueno, a su hora voy a aprender y así fue. Hasta que vine a la parroquia, hasta entonces aprendí a manejar. pero hasta la cuenta perdí de los accidentes que tuve. Uno tras otro, uno tras otro, terminaba de reparar el carro cuando otro accidente en Maldon, el carro de aquí de Victoria lo anduve un tiempo así sin volar de enfrente parecía que el parro pelaba los dientes, ¿verdad? Porque dije yo, ya me voy a topar con otro, ¿para qué? Lo voy a arreglar, mejor cuando sea algo más fuerte entonces mejor. Porque mire, accidente tras accidente, hasta perdí la puerta de cuáles, hasta que un día yo me puse a pensar, no es posible, no es posible que yo esté viviendo bajo accidentes. Y yo clamé al Señor para ser libre de esos accidentes. Y le sigo clamando al Señor, que ustedes me fijan que siempre al final de la oración yo digo Señor cuídalo, protejanos y yo bendigo el vehículo. Porque no queremos vivir bajo eso, pero para la gloria de Dios, desde esa vez que oramos nunca más he vuelto a tener otro accidente. Y mire, hemos estado ahí en Cojutepeque, si usted recuerda la calle antigua antes de llegar a Cojutepeque, antes de llegar a Punta, había una cancha hacia abajo, ahí quedé yo con la mitad del carro para irme a la cancha y la otra mitad en la calle. Eso es tremendo. Entonces, hay una maldición de venir propensos a accidentes, no solamente en vehículos, no solamente manejando, sino que, o estar propensos a asaltos, por ejemplo. Miren, mi hermana mayor, yo creo que hasta la cuenta perdió, ¿cuántas veces la han asaltado? Yo llevo la cuenta y me han asaltado dos veces nada más. Y la primera vez que me asaltaron me robaron un pañuelo, un lapicero y un peine. Y la segunda vez que me asaltaron me robaron un colón y yo hasta me hice flojitos para que pudiera sacarle. Pero mi pobre hermana, ella salía a comprarlo de la comida y me estaba llorando porque sin nada, ¿verdad? A ver, yo le digo, tiene que romper con esa maldición y asalto. porque hay gente que está propensa a eso. Se tiene que reprender todo eso para romper esas aseduras, esas maldiciones, propensos a accidentes. Hay gente que dice, no, no me voy a ir en este lugar porque ves todo viejo, no voy a hacer que tenga un accidente. Se sube a un nuevo y es el que tiene el accidente. La gente está propensa como que jala, como que llama el mal hacia ellos. Exactamente, lleva una maldición sobre ellos. No, esa palabra se va muy fuerte, es decir, maldito, pero no, no, carga sobre sí una maldición que es la que debe romper. Esta maldición es fuerte. La número siete, tendencia al suicidio, muertes prematuras o sin explicación. Siempre en una familia a veces que el abuelito se orcó, el hijo tomó matarrato y la hija tomó tamarón vitaminado. Entonces, ¿por qué viene esa? Que siempre en la familia, en una generación siempre hay alguien que le quita la vida. ¿No? Esa es una maldición a la que hay que romper, hay que quebrarla. Yo no sé, usted tiene, a estas alturas usted ya tendría que ir pensando más o menos qué cosas son las que... ¿Usted quería decir algo antes? No. ¿Usted quería decir algo antes? No. Le vi algo así en el taller como que quería decir algo hace un ratito cuando estaba hablando de la hermanita que por primera vez vino y se sanó. ¿Usted está bien? Eso es lo que quería decir usted. Gloria a Dios. Yo le vi la gana de certificar el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, yo solamente le he dado una licita pena desde algunas cosas que suceden pero que usted pueda romper toda esa clase de maldiciones. Ahora, quiero decirle algo maravilloso en esta tarde. Isaías capítulo 53. El libro del profeta Isaías capítulo 53. Esta no es maldición, hermanos, pero es una herencia malvada que tenemos. que los católicos no leen la Biblia. Hay que romper ya con esta parte. Que los católicos no leen la Biblia. No, no, yo no le llamaría maldición, sino una mala costumbre, mala herencia. Usted tiene que tener la palabra de Dios en sus manos. Isaías 53 capítulo 4, dice la palabra de Dios, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y morido por nuestras iniquidades. sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas hemos sido sanos. Palabra de Dios. Cristo cargó en la cruz del Calvario con toda nuestra dolencia para que todo aquel que le reciba y cree en Él también sea salvado y liberado. Para eso lo hizo Él. Profeta Isaías lo dice, pero fue Él el que cargó con nuestros dolores. también dice el Evangelio de San Mateo. Esta es la buena noticia para usted en esta tarde. Usted que ha venido ahora a aclamar, a pedirle al Señor que sea liberado de cualquier maldad, de cualquier maleficio, de cualquier situación negativa. Capítulo 8 del Evangelio de San Mateo versículo 16 dice la palabra de Dios. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cristo es quien realizó la liberación de toda maldición y de toda opresión de los hombres y mujeres en su tiempo y Él es el que lo hace también ahora. ahora dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 8 y versículo 9. Segunda carta a los corintios capítulo 8 y versículo 9 dice la palabra de Dios. ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Capítulo 9 y versículo 8 y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre todas circunstancias tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. En Cristo ahí donde usted ha visto escasez usted va a ver abundancia. Donde ha visto enfermedad va a haber sanidad. Y donde ha habido maldición va a florecer la bendición de Dios. Ahora el mensaje quiero terminarlo de esta manera diciéndole también siete pasos para ser libres de las maldiciones. Esto es lo que vamos a hacer porque solamente le dije las causas de las maldiciones. Le he dicho también siete maldiciones que a veces hay en nosotros o que están en nosotros y ahora le acabo de decir que Cristo puede liberarnos de todo eso pero para que Cristo nos libere de toda clase de maldición esto es lo que hay que hacer. Siete pasos. Primero arrepentirse de todas las rebeliones y pecados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentir. ¿Qué arrepentir? Hay que pedir perdón de los pecados pasados confesados y no confesados como dice la abuelita ausentes y presentes de los que se acuerden y de los que no se acuerden segundo pedir perdón de todos los pecados tercero confesar la fe en la obra redentora de Jesucristo es decir reconocer que Cristo tiene hay que reconocerlo y hay que decirlo cuatro renunciar a toda práctica satánica a toda obra mala quiere decir toda práctica de superstición de todo eso tiene que renunciar ella no tiene que andar creyendo en tonterías en brujerías en agüitas en nada de eso tiene que renunciar a todo eso y ya le dije si tiene que sacarse ese anillo sáquelo y bótelo y si tiene que ir a su casa ir a quemar volado vaya y cuando llegue los quemas y bota todo eso que anda almohaditas amarradas al brasier sáquesela o en el calzón quítesela también y bote todo eso hay que destruirlo y quemarlo si yo ando al revés ahí tenga no se vaya de vestir entonces tiene que renunciar a todas esas cosas la gente inventa cosas y hace tontería todo eso tiene que renunciar yo estoy diciendo algunas de las cosas que yo sé que conozco pero es posible que sean de otras que yo ni siquiera conozco pues ella también tiene que renunciar a todo eso si de verdad quiere ser liberado de otra manera la acción de Dios va a ser difícil que se manifieste en su vida porque siempre va a haber algo que lo va a tener atado que lo va a tener amarrado yo oí decir una ocasión a alguien una historia yo no no sé mucho de esa historia pero que que alguien por ejemplo vendió su casa y le digo a alguien te vendo mi casa y con todas las posesiones y la vendió y entonces el que se la compró le dijo voy a llegar a tomar posesión de ella y con todas las llaves y las cosas están adentro entonces cuando se le entregó le dijo mire solo me da permiso de dejar un clavito aquí déjame permiso de dejar este clavito ah está bueno de todas maneras y solo dejó un clavito pero aquel hombre todos los días llegaba a visitar su clavito y colgaba el sombrero y al siguiente día dejó su cebadera en el clavito y después llegaba y ahí colgaba la ropa y decía bueno si yo compre esta casa es mía y yo este hombre viene todos los días y como que aquí vive pues ahí tiene la ropa ahí tiene la matata el sombrero ahí y un día llegó con un tanate grande y también lo colgó de su clavito y el hombre le dice bueno usted me está ocupando aquí un gran espacio mire que yo aquí tengo que hacerme pechito para entrar porque usted vean un clavito en mí yo puedo hacer uso de mi clavito usted me dio permiso que le haga mi clavito ahí entonces si usted hay cosas que no renuncia y no las saca usted le está dejando un clavito para que el diablo siga viniendo a seguirle poniendo a seguirlo amarrando y usted no va a ser completamente libre si usted quiere romper con toda la atadura y con toda la cadena no le deje ni un clavito al diablo renuncia a todo limpia todo barra con todo olvide todo y sea lleno solamente de la bendición de Dios tiene que renunciar por tanto a toda la práctica de ocultismo de satanismo quinto hacer una oración pidiendo al Señor ser libre de esas maldiciones es lo que vamos a hacer ahora sexto tiene que desarrollar una permanente dependencia de Dios a partir que usted renuncia y Cristo le libera y usted se rompe todas esas ataduras y esas maldiciones no quiere decir que usted ya estuvo ya estoy galano a partir de ese momento usted tiene que engancharse amarrarse comprometerse abrazarse a Cristo para ser siempre bendecido sexto tiene que ser firme en el andar cristiano a partir de ese momento usted tiene que ser firme ya no vale las flojeras ya no vale las modorras ya no vale el ser mamayita usted tiene que ser una mujer valiente de coraje un hombre valiente un hombre fuerte un hombre decidido una mujer decidida ya no es aquello de andar lloriqueando y de andar jugando ya eso olvídelo ya no es que deje de andarse quejando usted camina de victoria en victoria lleno del poder de Dios comenzando por estas mujeres que están aquí más cerca nada nada de andar lloriqueando es que a mí deje de andar con mariculencia hágase mujer fuerte hágase un hombre fuerte hágase un cristiano valiente una cristiana valiente vencedora en Cristo Jesús así tiene que caminar de ahora en adelante y entonces cuando ve que el diablito quiere no ser vendido usted no le va a decir ay no uy uy no usted va a decir ¿qué? ¿qué cree? estoy con Cristo en el nombre de Jesús vamos a continuar nuestra celebración yo espero que estas indicaciones no no las olviden a la hora de que entremos en el momento de oración continuamos con nuestra liturgia nuestra celebración y al final entraremos en ese momento especial de oración pónganse de pie voy a en el momento en el momento de oración en el momento de oración en el momento de oración Gracias.